Te dijeron que no éramos más que canciones y que íbamos a perder el registro, pero el tiempo nos dio la razón. Más de 6 millones de mexicanas y mexicanos votamos por lo nuevo. Más de 6 millones de mexicanas y mexicanos derrotamos al PRI. Y hoy somos la tercera fuerza política del país. Gracias a ti, Movimiento Ciudadano es la verdadera alternativa que millones de jóvenes quieren para México. Lo nuevo comenzó. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.